Más flow, más gas Más flow, más gas Estaba la feria para la materia Estas cosas serias Más flow, más gas Estaba la feria para la materia Estas cosas serias Los sicarios saben que este flow es necesario Pa' ser millonario Me sale cantadito con lengua de vecindario La discoteca se queda corta Ahora suena en el estadio Rende tu radio Rende tu radio